Si oye gente reír y gente llorando Si oyen sonidos raros y gente gritando Y hay una voz del cielo que me está hablando Que me dice hijo dile que pronto el mundo se estará acabando Será que está cansado de injusticia Será que está cansado de la gente Será que está cansado de ayudarnos Porque cogen dinero y de él se olvidan Será que pagamos su amor con odio cruel Será que vivimos sin pensar en él Será que le dimos la espalda a la cruz Y vivimos en sombras cuando él nos da luz Te acuerdas de tu enfermedad de gran avance No fueron los doctores, fui yo el que fui a sanarte Y tú que todavía sueñas con cegaste Tu madre te lo da todo, no seas ignorante Será que está cansado de injusticia Será que está cansado de la gente Será que está cansado de ayudarnos Porque cogen dinero y de él se olvidan Será que pagamos su amor con odio cruel Será que vivimos sin pensar en él Será que le dimos la espalda a la cruz Y vivimos en sombras cuando él nos da luz Y a ti que no te gusta que mis mensajes lleven Por mí Por mí tú vives, ¿quién te crees que eres? ¿Te acuerdas aquel día que fueron a matarte? No fueron los collares, fui yo el que fui a salvarte ¿Será que está cansado de la gente? ¿Será que está cansado de la gente? ¿Será que está cansado de la gente? ¿Será que está cansado de ayudarnos? ¿Por qué cogen dinero y de él se olvidan? ¿Será que pagamos su amor con odio cruel? ¿Será que vivimos sin pensar en él? ¿Será que le dimos la espalda a la cruz? ¿Y vivimos en sombras cuando él nos da luz? ¡Oh, oh, oh, oh! Y todos debemos estar preparados Porque el hijo del hombre vendrá Cuando menos lo esperen Echo el laboratorio Tito el bambino Club of the Rhyme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!